Hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oye, ¿qué pedal me recomiendas? Bueno, tengo toda esta gama que está acá. Cuéntame, ¿qué estás buscando? Mmm, ¿cómo suena este? Ok, mira, este suena como a... Este es como... Este es muy interesante porque te puedes grabar. 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 Este es un tremendo pedal, este quita el ruido, como... Y este es uno de los mejores que te puedo recomendar Este suena como Como, 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 como Como suena Pero como suena Como, 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 como Como, como, como